Parte 2. Capítulo 23. De las admirables cosas que el extremado Don Quijote contó que había visto en la profunda cueva de Montesinos, cuya imposibilidad y grandeza hace que se tenga esta aventura por apócrifa. Las cuatro de la tarde serían cuando el sol, entre nubes abierto, con luz escasa y templados rayos, dio lugar a Don Quijote para que sin calor y pesadumbre contase a sus dos clarísimos oyentes lo que en la cueva de Montesinos había visto. Y comenzó en el modo siguiente. A obra de doce o catorce estados de la profundidad de esta mazmorra, a la derecha mano, se hace una concavidad y espacio capaz de poder caber en ella un gran carro con sus mulas. Éntrale una pequeña luz, por unos resquicios o agujeros que lejos le responden, abiertos en la superficie de la tierra. Esta concavidad y espacio vi yo a tiempo, cuando ya iba cansado y moíno de verme, pendiente y colgado de la soga, caminar por aquella oscura región, abajo sin llevar cierto ni determinado camino, y así determiné entrarme en ella y descansar un poco. Di voces pidiendo que no descolgaseses entrarme en ella y descansar un poco. Fui recogiendo la soga que enviábades y haciendo de ella una rosca o rimero, me senté sobre él pensativo, además considerando lo que hacer debía para calar al fondo. No teniendo que me sustentase y estando en este pensamiento y confusión, de repente y sin procurarlo, me salteo un sueño profundísimo. Y cuando menos los pensaba, sin saber cómo ni cómo no, desperté de él y me hallé en la mitad del más bello, ameno y deleitoso prado que puede criar la naturaleza. Ni imaginar la más discreta imaginación humana. Despabilé los ojos, limpiémelos y vi que no dormía, sino que realmente estaba despierto. Con todo esto, me tendé la cabeza y los pechos, por certificarme si era yo mismo el que allí estaba, o alguna fantasma vana y contrahecha, pero el tacto, el sentimiento, los discursos concertados que entre mí hacía, me certificaron que yo era allí entonces el que soy aquí ahora. Ofreciéndoseme luego a la vista un real y suntuoso palacio o alcázar, cuyos muros y paredes parecían de transparente y claro cristal fabricados, del cual, abriéndose dos grandes puertas, vi que por ellas salía y hacia mí se venía un venerable anciano, vestido con un capuz de valleta morada, que por el suelo le arrastraba, ceñéle los hombros y los pechos una beca de colegial, de raso verde, cubríale la cabeza una gorra milanesa negra y la barba, canísima, le pasaba de la cintura. No traía arma ninguna, sino un rosario de cuentas en la mano, mayores que medianas nueces y los dieces asimismo como huevos medianos de avestruz. El continente, el paso, la gravedad y la anchísima presencia, cada cosa de por sí y todas juntas, me suspendieron y admiraron. Llegó sí a mí y lo primero que hizo fue abrazarme, estrecharme y luego decirme «Luengos tiempos ha, valeroso caballero don Quijote de la Mancha, que los que estamos en estas soledades encantados esperamos verte, para que des noticia al mundo de lo que encierra y cubre la profunda cueva por donde has entrado, llamada la Cueva de Montesinos. Hazaña solo guardada para ser acometida de tu invencible corazón y de tu ánimo estupendo. Ven conmigo, señor Clarísimo, que te quiero mostrar las maravillas que este transparente Alcázar solapa, de quien yo soy alcalde, y guarda mayor perpetua, porque soy el mismo Montesinos, de quien la cueva toma nombre». Apenas me dijo que era Montesinos, cuando le pregunté si fue verdad lo que en el mundo de aquí arriba se contaba, que él había sacado de la mitad del pecho, con una pequeña daga, el corazón de su grande amigo Durandarte, y llevándole a la señora Belerma, como él se lo mandó al punto de su muerte. Respondióme que en todo decían verdad, sino en la daga, porque no fue daga, ni pequeña, sino un puñal buido más agudo que una lezna. Debía de ser, dijo a este punto Sancho, el tal puñal de Ramón de Oces, el sevillano. No sé, prosiguió don Quijote, pero no sería de ese puñalero, porque Ramón de Oces fue ayer, hilo de Roncesvalles, donde aconteció esta desgracia a muchos años, y esta averiguación no es de importancia, ni turba, ni altera la verdad y contexto de la historia. Así es, respondió el primo. Prosiga a vuesa merced, señor don Quijote, que le escucho con el mayor gusto del mundo. No con menos lo cuento yo, respondió don Quijote. Y así, digo que el venerable Montesinos me metió en el cristalino palacio, donde en una sala baja, fresquísima, sobre modo, y toda de alabastro, estaba un sepulcro de mármol, con gran maestría fabricado, sobre el cual vi a un caballero tendido de largo a largo, no de bronce, ni de mármol, ni de jaspe hecho, como lo suelen haber en otros sepulcros, sino de pura carne y de puros huesos. Tenía la mano derecha, que a mi parecer es algo peluda y nervosa, señal de tener muchas fuerzas su dueño, puesta sobre el lado del corazón. Y antes de preguntarse nada a Montesinos, viéndome suspenso mirando al del sepulcro, me dijo Este es mi amigo Durandarte, flor y espejo de los caballeros enamorados y valientes de su tiempo. Tínele aquí encantado, como me tiene a mí y a otros muchos y muchas, Merlín, aquel francés encantador que dicen que fue hijo del diablo. Y lo que yo creo es que no fue hijo del diablo, sino que supo, como dicen, un punto más que el diablo. Él, como para que nos encantó, nadie lo sabe. Y ello dirá andando los tiempos, que no están muy lejos según imagino. Lo que a mí me admira es que sé, tan cierto como ahora es de día, que Durandarte acabó los de su vida en mis brazos y después de muerto le saqué el corazón con mis propias manos. Y en verdad que debía de pesar dos libras, porque según los naturales, el que tiene mayor corazón es dotado de mayor valentía del que le tiene pequeño. Pues siendo esto así y que realmente murió este caballero, ¿cómo ahora se queja y sospira de cuando en cuando como si estuviese vivo? Esto dicho, el mísero Durandarte, dando una gran voz, dijo, ¡Oh, mi primo Montesinos, lo postrero que os rogaba que cuando yo fuere muerto y mi ánima arrancada, que llevéis mi corazón a donde Belerma estaba sacándole del pecho ya con puñal, ya con daga!